El modo carrera del Wolfsburgo Y 3 son 11 Pues bueno, lo que ya he dicho Quedan 11 partidos de liga, quedan 7 finales Y la final de copa Y la Champions, la Champions en la que todavía seguimos vivos En cuartos de momento A la espera de tener un rival Estamos ahora mismo con un partido menos Con 2 puntos por encima del Bayern Y con 5 por encima del Leverkusen Al que nos enfrentamos ahora Es clave ganar este partido que jugamos en casa Para Seguir optando a la liga, si perdemos nos quedamos A 2 del Bayern, teniendo todavía un partido pendiente Contra el Bayern Y no me gusta, no me gusta esa idea Así que ganamos al Leverkusen y ya está, tío Nos quitamos de problemas, es un partido en casa El Leverkusen es un buen rival Pero nosotros tampoco somos un mal equipo, tío Y Draxler Está a otro nivel, tío Draxler está a un nivel espectacular Ganamos de poco a confederaciones Con Alemania, vaya Y está a un buen nivel Draxler, tío Podría marcar un gol Y podríamos ganar al Leverkusen este partido Y seguir arriba Marca Wendel, joder ¿Por qué marca Wendel? Un lateral izquierdo ¿Por qué, tío? ¿En serio? Marca Iñaki Williams Ojo, empata el partido de Iñaki Williams El empate no es que sea un grandísimo resultado Pero... Lo haría por bueno Vamos a darlo por... Vamos a darlo por bueno Teniendo en cuenta que hemos empezado perdiendo Pero... Podría haber sido mejor A ver, también os digo que Sacar un empate contra un rival directo Pues... No es malo No es malo Tres puntos nos separan ahora del Bayern Hay que ir con cuidado Hay que ir con cuidado La Liga La tenemos en nuestras manos Depende de nosotros Así que... Nada Seguir... Seguir... Seguir tirando para adelante Ganando partidos si es posible Ganando partidos si es posible El siguiente Si no me equivoco lo he visto antes Es contra el Friburgo Y es fuera de casa El Friburgo Es un partido para ganar Es un partido para... Para no... Para que no haya problemas Veremos a ver ahora Pero... Espero que no haya ningún problema Falcao está afuera ¿Por qué está Falcao afuera? 26 años Córdoba Y... Espérate No, 26 años Zapata Y Córdoba 24 Vamos a dejar a Zapata afuera A ver No puedo dejar a Falcao afuera de la selección No puedo Lo siento mucho Pero no puedo, tío Falcao es una referencia Aquí en... En Colombia, ¿no? O por lo menos eso creo Tenemos a este central lesionado Pero estoy viendo que tenemos 5 centrales No sé por qué hay tantos centrales, la verdad Pues nada, Zapata ¿Te quieres venir? Pues venga, Zapata Te vienes Pues nada, tío No quiero 5 centrales, la verdad No quiero 5 centrales para nada Así que me llevo 4 delanteros Que tampoco los quiero para nada 4 delanteros Pero da igual Ahí van a estar Partido contra Friburgo Premio del torneo Supongo que de la Champions Supongo que ya tenemos rival Y supongo que podemos verlo Sí, efectivamente Es de la Champions Vamos a ver qué rival tenemos Vamos a ver el rival Va a ser importante esto, eh Va a ser importante Esto es el Dortmund Va a haber partido Eliminatoria alemana En cuartos de la Champions United-Real Madrid Me he quitado a 2 pesos gordos encima Me he quitado a 2 de los potentes encima Y seguramente me haya quitado alguno que otro Más Vamos a verlo Vamos a verlo Eh, no FIFA World Cup Qualifiers No, no, no Quiero ver la Champions La Champions ¿Por qué se que te ha pillado esto, tío? ¿Por qué tarda tanto en cargar? Es increíble, tío Euroleague No quiero ver la Euroleague No sé por qué tarda tanto, tío Porque no hacen esto bien, tío Para que vaya más rápido Vale Ojo, estamos los 4 equipos alemanes En cuartos Era difícil Era difícil Que no me tocase contra un equipo alemán Vaya Eh Vale Está el Barça Me he quitado al Barça de encima Me he quitado al City Me he quitado al Bayern Me he quitado al United Y me he quitado al Madrid E incluso podría decir Que me he quitado al Leverkusen Que me ha sacado un empate en casa No, quizá lo más fácil Era el Leverkusen, sí Quizá lo más fácil era el Leverkusen Pero el Dortmund no es que sea Uno de los más complicados, eh El Dortmund no es uno de los más complicados Aunque Eh Ya os digo que tiene mejor equipo que yo Eso es evidente Es que a ver Yo digo lo del triplete Pero a ver Lo del triplete es una locura Lo del triplete es una locura La liga a lo mejor la podemos ganar Ya habéis visto que el Bayern ha ganado Y está igualado a puntos La liga, como digo La podemos ganar La Copa la podemos ganar Pero la Champions La Champions ya es otra cosa, eh La Champions es soñar Marca el Friburgo ¿Qué es esto, tío? Gunter ¿Quién es Gunter? ¿Quién eres Gunter? ¿Quién eres Gunter? Tienes que venir a tocarme los huevos, tío ¿Quién es Petersen? ¿Quiénes son Gunter y Petersen? ¡Hala, pues venga! Un aplauso aquí al Friburgo Que me acaba de joder Gran parte de la liga Si no la liga entera ¿Qué es esto, tío? ¿Quiénes son Gunter y Petersen? ¡Anda! ¡Venga! ¡Fiesta! ¡Fiesta del Friburgo! ¡La fiesta del Friburgo! Venga, ese va a ser el título del vídeo La fiesta del Friburgo Y encima al haber perdido El Bayern ahora me gana la diferencia de goles Es que es espectacular ¿Cómo me gana el Friburgo de mierda? ¡El Friburgo vuelve a puntuar! ¡Pone ahí! ¿Pero cuánto tiempo ha llevado este equipo Sin empatar ni ganar un partido? ¿Pero por qué me ha ganado a mí? Que estoy primero, tío Es que no tiene sentido este juego, de verdad, eh Este juego hace unas cosas, tío Que es que no, de verdad El Friburgo vuelve a puntuar ¿Pero cómo que vuelve a puntuar? Madre mía Ha sido un jarro de agua fría Y un serio varapalo en su lucha por el título Y tanto, y tanto Pero bueno Pero bueno, tío ¡El Friburgo puso fin hoy a una racha de nueve derrotas! ¿Pero qué me estás contando? Es que no tiene sentido esto, tío ¿Cómo está el Friburgo? Que está último, ¿no? ¡Está último! ¡Es que me ha ganado el último, tío! ¡Que lleva cuatro victorias! ¡Es que me ha ganado el último, que lleva cuatro victorias! ¡Que lleva 48 goles en contra y 25 a favor! EA Sports Te has lucido Te has lucido Pero a unos niveles EA Sports Increíbles Nunca antes vistos EA Sports Te has lucido, ¿eh? Por todo lo alto He estado bebiendo agua Para relajarme un poco Ganamos a Grecia Me da igual ganar a Grecia Me da igual porque estos son amistosos, tío De hecho, ni voy a cambiar la alineación Ya la cambiaré cuando sea importante Ahora mismo me da... Me da bastante igual Me da bastante igual esto ahora mismo Eh... No, es que... Es que no puede ser, tío Nueve derrotas, ¿eh? ¿Habéis leído bien? Nueve derrotas Está último Lleva cuatro victorias en toda la temporada Y me gana Bueno, llevaba tres victorias antes de enfrentarse a mí En toda la temporada Y me gana No, no, pero es que no me gana 1-0 2-1 No, 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 no 2-0 2-0 Pero un resultado clarísimo Una victoria es clarísimo Un 2-0 Con un gol del lateral izquierdo Y de Peterson Que yo no sé quién será Peterson Pero... El primero era del lateral izquierdo Porque lo he visto en la alineación El otro no me he fijado Porque me estaba ya flipando Pues nada El juego parece que no quiere que gane la liga Pues nada Pues si no quiere que gane... Si no quieren que gane la liga No lo podré ganar No lo podré ganar Si no quieren No, no, no No puedo luchar contra el juego No puedo hacerlo Yo estoy intentando luchar En igualdad de condiciones Pero en igualdad de condiciones No hay No lo hay Para nada Sergio Méndez Quieres subir al primer equipo Tienes 55 de global Te voy a subir No, no, no No sé por qué te voy a subir Pero te voy a subir A ver ¿Hay alguno más así Para subir realmente? No, no tiene pinta, ¿no? Eh A ti sí Lino Benítez Lino Benítez Está para subirte Sergio Méndez Ah, vale Es que ya tiene 18 años Vale Es normal que se quiera Es normal que quiera subir Teniendo ya 18 años Sinkel Será otro que me lo pida Pronto, supongo Y Osvaldo Jorado Pues seguramente también De momento De momento Bueno, da igual He estado mirando antes Los jugadores que tenía cedidos Como estaban de Como habían subido de valoración Y eso Y están bien, la verdad Están bastante, bastante Bien Así que habrá que seguir tirando Decesiones con los jugadores De la cantera Tengo ya el filial lleno Que bien Que bien A ver A no ser que me traiga Algo espectacular Pues No voy a echar a nadie Del filial La verdad Aquí me traes algo Espectacular ¿O nos queda más Como estamos? A ver Este tiene un buen potencial Pero mirad Mirad el global No quiero un jugador Con un global Tan bajo Aunque sí que es verdad Que tiene 15 años Igual sí tendría que ficharlo Igual tendría que ficharlo Vamos a ver si puedo echar a alguien Yago Guzmán Eres flojito Eres flojito Con potencial 86 Te voy a echar Telmo Duarte Eres flojito también Osvaldo Jurado También eres flojito También es flojito Y tampoco es que tenga intención De subirlo al primer equipo La verdad Es bastante flojo ¿Lo podría haber subido? Sí ¿Lo he subido? No Ni lo voy a subir Ya no puedo hacer nada Ya no puedo subirlo Nada Venga Quitamos esto Y vamos a seguir Vamos a ver si No sé Si pasa algo bueno Porque de momento Todo malo El primer partido Lo podríamos haber ganado Contra Leverkusen Y no tendríamos ahora Estos problemas Podríamos no haber perdido Contra Friburgo Porque nadie entiende Esa derrota No sé Podrían haber pasado Cosas Cosas buenas Que no han pasado Por aquí Por lo que estoy viendo Sergio Méndez Tiene 86 Potencial Ha bajado Creo Y Sinkel Ha bajado También Sinkel A ver No te voy a echar No te voy a echar Porque ahora mismo No hay nada Pero Seguramente Seguramente No va a durar mucho Borja ha subido 84 Pues a ver si así Marcan más goles Borja Porque a ver No sé Yo no te voy a quitar Yo no te voy a quitar Yo confío en ti Pero Borja Está Está flojeando La realidad es que está flojeando En cuanto a goles A ver Tenemos el partido con el Schalke Y después el Stuttgart Eh No lo sé Ah y después ¿Cómo puede haber tres partidos en una semana? Tío ¿Tres partidos en menos de una semana? ¿Qué es esto tío? ¿Me queréis matar o qué? No sé Es que parece que me quieren matar tío A partidos Aquí Madre mía Y después la Champions La Copa A ver Para llegar a la Champions con titulares Este partido hay que jugarlo con suplentes Y por tanto este de Stuttgart Con titulares también Suplentes Vais a jugar contra el Schalke El Schalke está cuarto Suplentes Confío en vosotros Confío en Cali y Yuri Y confío en que no metan a Borja De hecho voy a meter yo a otro delantero Porque no quiero que juegue Borja Porque si no Borja no va a llegar bien Al siguiente partido Putaro ¿Vas a ser tú el elegido? Supongo que sí Metería a Rodríguez Pero Metería a Rodríguez Pero es que no tengo un delantero centro aquí Es que Ni David de segundo delantero o algo No Pero nada Putaro Venga Para adentro Tiene 68 de media No me sirve Putaro Como tercer delantero Debería fichar a uno Subir uno del filial Es que no Normalmente el tercer delantero es Borja Y Borja está bien Pero es que aquí Borja es el delantero uno Es el primero Es el number one Iba a decir la estrella Pero la estrella tiene poco La estrella es Dracler Sin duda Vamos a ver que pasa Contra el Schalke Pero vaya No me gustaría nada Volver a pinchar Es que volver a pinchar Significa que el Bayern Se pone primero Significa eso El Dortmund está ganando Deberíamos estar atentos también al Dortmund Porque no No por la liga Sino por la Champions Para ver como llega de estado anímico Aunque esto es el FIFA Esto da igual Vamos a empatar tío En serio Vamos a empatar El Bayern es líder No me hacía falta ver la clasificación Para saber que el Bayern iba a ser líder Que iba a ganar su partido Pues nada La liga ha sido un sueño muy bonito Hemos estado liderando la liga No sé si 20 jornadas a lo mejor Más de 20 jornadas No lo sé Pero se nos va a la mierda Porque empatamos con el Loverkusen en casa Un partido que podríamos haber ganado Empatamos con el Schalke en casa Un partido que podríamos haber ganado Perdemos contra Friburgo Que estaba último Que llevaba 3 victorias Pues nada ¿Qué vamos a hacer? Contrato aceptado Sergio Méndez Sube al primer equipo Una recomendación Vas a jugar Eh... Es... Significaría mucho para mí Contar con más minutos Borja Yo creo que estás teniendo Minutos suficientes Yo te lo veo así Con cariño Creo que estás teniendo Minutos suficientes Y que no estás respondiendo Con un buen rendimiento La realidad es esa Borja La realidad es esa A ver si ahora Marcas un golito O haces algo Que renac Estoy esperándolo Estoy esperándolo He mirado antes Lleva 5 goles Lleva 5 goles Lleva 5 goles El otro día Sí que es verdad Que metió contra el Benfica En un partido importante Pero lleva 5 goles También ha dicho Que quiere jugar Voy a ponerlo Está bastante quemado Pero si quiere jugar Vas a jugar A mí no me importa Como te lesiones Como te lesiones Se va a liar Como te lesiones Se va a liar Vamos contra el Stuttgart Con los titulares En casa Eh... Ya nos olvidamos de la liga Vamos a pensar en la Champions En quedar segundos al menos El Leverkusen está ganando Vamos a ganar nuestro partido al menos El Bayern está perdiendo, eh El Bayern está perdiendo Marca a Jung Ha marcado a Jung Y el Bayern está perdiendo Marca a Drexler 2 a 0 Empata al Bayern Qué raro No, y capaz de remontar Capaz de marcar al Bayern Ahora en el 85 No le marca un segundo gol al Bayern Tampoco marca al Bayern Ese segundo gol Así que empata Y... ¿Cómo nos ponemos? Empatados a puntos Vale, a ver A ver No nos vamos a olvidar de la liga No nos vamos a olvidar de la liga Pero... Va a ser complicado Va a ser complicado También os digo Tenemos ahora la Champions Eh... Le voy a dar prioridad a la Champions Realmente Le voy a dar prioridad a la Champions Y si caemos en la Champions Cosa que no quiero, lógicamente El objetivo es ganar la Champions Pero si caemos Que es algo probable Porque somos el peor equipo De los cuartos de final Pues... Nos podríamos centrar en la liga En cambio el Bayern Seguramente va a seguir Va a seguir teniendo Champions Y puede que eso le perjudique En la liga Hay que tener cosas en cuenta Hay que tener cosillas en cuenta Pero... No sé Yo creo que... Podemos luchar por la liga Otra cosa que la ganemos Pero luchar por ella Yo creo que sí lo vamos a hacer Estamos ahora mismo empatados Con 27 partidos 27 partidos, eh 27 jornadas que van ya Y seguimos primeros No primeros ahora mismo Porque... Por la diferencia de goles Pero sí, primeros Primeros empatados con el Bayern Hay que seguir intentándolo El Ingolstadt Fuera de casa va a ser un problema Miradlo, es que... De penalti De penalti marca Grob ¿Quién es Grob, tío? ¿Quién es Grob? ¿Quién eres Grob? Me marcas de penalti Y me estás jodiendo Me estás... Otra vez otro equipo de mierda Que me va a ganar, tío Otra vez otro equipo de mierda Que me va a ganar, tío No, pues muy bien Un aplauso al Ingolstadt Que junto al Friburgo Otro... Es otro equipo de mierda Que me va a ganar En la Liga De verdad, tío De verdad, tío ¿En serio? No, no, no me pongan la Champions No me pongan la Champions Ponme la Liga Ponme la Liga, joder ¿Por qué me tiene que ganar Otro equipo de mierda, tío? ¿Por qué me tiene que ganar Otro equipo de mierda, tío? Es que se va a poner a tres puntos el Bayern Y si Leverkusen gana Me iguala puntos, tío Vaya episodio, eh Vaya episodio Todavía no ha acabado, eh No ha acabado todavía, eh No ha acabado Hemos perdido dos partidos ¿Cuántas derrotas totales llevamos? ¿Cuántas derrotas totales llevamos? No puedo ver eso Creo que son cinco, ¿no? Cinco derrotas en Liga O seis Cinco o seis derrotas Llevaremos en Liga Y hoy han sido dos Y contra dos equipos de mierda Si me dices que hemos perdido Con el Salke y con el Leverkusen Pues mira Pero hemos perdido Con dos equipos de mierda Con el Ingolstadt Y con el Friburgo Que el Friburgo estaba último Y el Ingolstadt Con eso como estará Pero no va a estar mucho mejor Este episodio Solo lo soluciona Ganar al Dortmund Así de claro Y jugamos fuera El primer partido Eso es bueno Eso es bueno Pero también va a ser más difícil Ganar el primer partido Lógicamente Este episodio Solo lo soluciona Ganar este partido Si ganamos este partido Vamos a Va a quedar un episodio No tan malo El Dortmund que viene De perder dos partidos seguidos Pues pueden ser tres Pueden ser tres Vamos a ir a cuartos En final de la Champions Partido de ida Marca Iñaki Williams Jódete Y se lesiona Y se lesiona Marca Borja Es que Borja está ahí Es que Borja está ahí Hay que confiar en Borja Hay que confiar en Borja La Champions Míralo La Champions La Champions es el torneo de Borja Es como Benzema Solo aparece la Champions Es como Benzema 0-2 Estamos ganando al Dortmund Gol doble Me vale el gol doble Me vale el gol doble Porque es un tercer gol 1-3 1-3 Pues nada Ya el episodio no es tan malo ¿Veis? Ahora ganamos 1-3 Ahora tenemos una motivación increíble Y el Bayern ha perdido Y el Leverkusen tampoco ha ganado Ha empatado ¿Veis? Ya el episodio no es tan malo ¿Veis? 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 Un buen resultado Mirad lo que genera Tío Porque yo no sabía Cómo había quedado No, de hecho el Bayern Ha jugado ahora No sé cuándo habrá jugado El Bayern ni el Leverkusen Pero ¿Veis? Ganamos al Dortmund 1-3 Y de repente el Bayern Pierde 2-1 Y el Leverkusen empata 2-2 Es que, tío Vale, pues Tampoco nos vamos tan mal Del episodio, ¿eh? Ni tan mal Aunque tenemos ahí Un partido con el Monchengladbach Tenemos ahí un partido Con el Monchengladbach Que no me hace a mí Mucha gracia Dos semanas de lesión Iñaki Willem Se va a perder la vuelta Se va a perder la vuelta Y se va a perder Algún partido de liga Se va a perder seguramente El partido de Copa Que el partido de Copa No va a ser un problema Porque esto es un equipo de segunda Yo creo que no va a ser un problema Pero bueno Ya veremos Se va a perder este partido Contra el Monchengladbach Que no lo iba a jugar No sé qué se va a perder realmente Espero que para semifinales De la Champions llegue Yo creo que sí Tres semanas de lesión Yo creo que más o menos Para semifinales de la Champions Espero que llegue Ya lo veremos Pero bueno Espero que os haya gustado Este episodio Ha sido un episodio Raro Ha sido un episodio raro Habíamos empezado Con dos puntos de ventaja Con el Bayern Con un partido menos Después de ese partido Teníamos tres puntos de ventaja Hemos acabado iguales a puntos Con el Bayern por encima Por la diferencia de goles Y con el Leverkusen a dos Pero En la Champions Hemos dado un paso gigantesco Es que nos hemos cargado Al Dortmund Un 1-3 Es prácticamente irremontable Ya veremos En el siguiente episodio Pero un 1-3 Es prácticamente irremontable Yo no creo que vaya A remontarnos el Dortmund Ese resultado Porque es que Tendría que ganar el Dortmund 0-3 0-3 Nos tiene que ganar el Dortmund En casa Para echarnos de la Champions Ni de coña Es que eso no va a pasar Eso no va a pasar Podemos decir que estamos En semifinales de la Champions Podemos decir que estamos En lucha por la Liga Y que estamos en lucha También por la Copa El sueño de Triple F Sigue siendo real Espero que os haya gustado Este episodio Y sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós